Hola aficiados de las chivas. Carlos Vela firma contrato de ayuda millonaria y hace vibrar a México. Traigo todos los detalles de esta gran noticia primero. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa, amigos, prepárense para la noticia que nos hará estallar de emoción. México se prepara para una celebración espectacular. Resulta que Chivas está a punto de soltar el rumor más emocionante y la pasión está a punto de vivir un auténtico torbellino de sentimientos. Carlos Vela, ese crack que se separa de Los Ángeles FC, está a punto de regresar a su tierra y el motivo de este regreso es sencillamente apasionante. Carlos Alberto Vela Garrido, nacido el primero de marzo de 1989, es un auténtico prodigio del fútbol, un mago del balón que ha dejado su equipo tanto en Guadalajara como en Europa, enfrentándose a las elecciones absolutas de Arsenal y Real Sociedad. Ahora amigos, estáis a punto de volver a casa, con una noticia que nos hace latir el corazón con intensidad, nuestro señor Paunovic nos ha dado la buena visa y parece que nuestros sueños se harán realidad muy pronto. La vela está ondeando y estoy seguro de que esta inversión hará que todo el peso se invierta. Verlo nuevamente en acción, defendiendo los colores de Chivas, nos llevará a emociones indescriptibles. El estadio se convertirá en el escenario de una fiesta inolvidable y nadie querrá perderse esta verdadera alegría del fútbol mexicano. Vamos Chivas. ¿Y fans, creéis que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo y déjanos comentar este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dame me gusta al video para fortalecer el canal.